...que mucho antes de tomar contesta, ha empezado a contribuir los 30 años de su gobierno. Esta visión que compartimos plenamente en este gobierno presente es la que impulsará fue la señora nueva, en la que el Estado se refiere como nodo de desarrollo intelectual. Con la teoría que hacemos recuerda que ascienda no solo por su historia y su cultura, sino por la capacidad para ser un referente a la generación de propuestas y soluciones que contribuyan en la universidad general de la población. Y con líderes, con ejemplos, que se han convencido de que no solo estarán en la duda de los desafíos del siglo XXI, sino que serán protagonistas activos en la construcción del nuevo futuro para todas y para todos. Y lo más importante de este tema, gobernador Almeida, en donde nuevamente reitero y conozco, es que pones a los estudiantes poblanos a la parte de los estudiantes del mundo en una rápida por la función del orientador de nuestro periodo que es una altura de la fuerza de la RUMA. Y es un saludo así, por ejemplo, perdón, el objetivo de referencia. Hemos un buen esfuerzo.